Mi nombre es Juan Gallardo, ingresé a la Autoridad Portuaria en 1984, ya tengo 25 años gracias a Dios en el puerto. Empecé en Panamá como trabajador administrativo, de ahí pasé a operativo donde labore por muchos años. Los primeros meses fue algo difícil debido a que no había mucho personal en el entonces porque el patio era pequeño. Hacíamos el trabajo de operador, de verificador, yangwei, se hacía de todo un poquito. Para mí Panamá es una universidad, Panamá no solo es trabajo, Panamá también es cultura. El trabajo del trabajador portuario es difícil, pero no es imposible porque en esta vida lo que hay son personas incapaces, no hay nada imposible. Hay que seguir adelante, pensar en las metas que uno tiene con su familia, con uno mismo. Mientras haya trabajo, hay cuestión de cuidarlo nada más y avanzar. En Panamá existió una gran familia, siempre ha habido un respeto entre todos los compañeros, compañeras, siempre ha habido una gran familia. Mi nombre es Juan Gallardo, mi número de chapa es 358 y esta fue mi historia. Gracias por ver el video.